¡Marcamos ahí, maestro! ¡20 años! ¡20 años de trayectoria musical contigo, Esfilda Avila! ¡Imparable! ¡Y esta pandemia no puede detenernos! ¡Oroja de plervos! ¡Nada puede! ¡Nada puede con Esfilda Avila! ¡Escucha esta canción! ¡Sí! En mi se pelea, no quiero que llores ¡Así! No quiero que traigas flores ni venenas, ¡no por favor! ¡Escucha! En esta vida, siempre me engañaste ¡Siempre te burlaste de mi cariño! ¡Siempre te burlaste de mi pobre corazón! ¡Ahora! ¡Ay, vida! ¡No quiero llantos, porque quiero flores! ¡Si en mi vida no me amaste! De muerta ya nada vale, sí o no ¡Salud por ellos! ¡Aunque mal pague! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Sí, sí! ¡Gosa! ¡Vamos, Esfilda Avila! ¡Sentimiento! ¿Qué tal conciencia? ¡Tendrías de llorar y reclamar toda vivencia al mal amor! ¡Eso! Tus hermanitos, siempre me odiaron ¡Siempre te llevaron por mal de alivio! ¡Siempre te burlaste de mi pobre corazón! ¡Ahora sí, ahora sí! Si muero lejos de mi hogar Será por culpa de tu traición No quiero cuidar tu vida Porque tú nunca me amas Si muero lejos de mi hogar Será por culpa de tu traición No quiero cuidar tu vida Porque tú nunca me amas ¡Claro que sí! ¡Hay vida! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡La vida es una sola! ¡Salud! ¡Salud y a un gramos! ¡Salud! ¡Si en esta vida no me quisiste! ¡Te he muerto ya para qué! ¡Ya para qué! ¡Vamos! ¡Brenda y a sí! ¡Con cariño! ¡Ajá! ¡Ven los amigos de Huancayo! ¡La gente hermosa de todo el departamento! ¡La gente hermosa de junio! ¡La gente hermosa de junio! ¡Arriba! ¡Ale! ¡Y ahora bailando todos! ¡Al estilo y al ritmo! ¡Espilda, Ávila! ¡Eso! ¡Espilda! 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 ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Y dale con ganas, con ganas, con ganas! ¡Epa! ¡Y nos vamos a la bella perna de los Andes! ¡Talma! ¡Arriba talma! Javier Martínez Ceballos ¡Fuentecita, fuentecita, fuentecita, fuentecita! ¡Con más sabor! ¡Con más elegancia! ¡Ale! ¡Así! 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 ¡Se goza! ¡Con los encantadores del escenario! ¡Y nuestra dulce encantadora baluqueña! ¡Es Vilda Óvila! ¡Sí! ¡Esta es Vilda, por Dios! ¡Salud, salud! ¡Epa! ¡Y público virtual! ¡Ahora! ¡Esta canción! ¡Para Marta Destinos! ¡Brindaré! ¡Brindaré por ti! ¡Por ella y por tu felicidad! ¡Salud! ¡Vamos a brindar! ¡A ver! ¡Otro éxito! ¡Otro éxito! ¡Otro éxito! ¡Con la voz y el estilo de Espilda Ávila! ¡Brindaré por ti! ¡Brindaré por ella! ¡Y por tu felicidad! ¡Arriba la botella! ¡Qué pagas! ¡Qué pagas de mal! ¡Qué pagas de mal! ¡Qué hiciste llorar! ¡Qué hiciste sufrir! ¡Tomaré! ¡Tomaré! Tomaré hasta el moro Salud al Eclermo ¡Échale! Me pagaste mal Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Tomaré Tomaré hasta el moro ¡Ahora sí! ¡Ay, vida! Tomaré 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 Hoy brindemos Hoy gozamos Contigo, Esfinta Ávila Por este primer concierto virtual ¡Eso! ¡Y ahora! ¿Y cómo estás? ¿Te ha ido bien o no? Ojalá seas muy feliz ¿Y cómo estás? ¿Te ha ido bien o no? Ojalá seas muy feliz ¡Dile, dile, Pilda! En cambio yo Sigo con mi dolor Tanto de olvidar Buscando remediar ¡Así, así, así! Y ser muy feliz ¡Catamos, chicas! En cambio yo Sigo con mi dolor Tanto de olvidar Buscando remediar Buscando remediar Y ser muy feliz ¡Eso! Te juro que arrancaré Desde mi corazón ¡Ves quién era tu amor! ¡Maldemba! ¡Otra vez! Te juro que arrancaré Desde mi corazón ¡Ves quién era tu amor! ¡Qué malo del valor! ¡Que arroquecí, ya lo verás! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Salud, salud! ¡Daniel Martínez Ceballos! ¡Nos vamos a la Villa Ferra de los Ángeles! ¡Urgente! ¡Vamos, Alex Lermo! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Muérate, vale! ¡Dale, dale, dale! ¡Así! ¡Así, así! ¡Muédense, muédense! ¡Sócate! ¡O ya no puede! ¡O ya no gala! ¡Sócate la miel! ¡Sócate la miel! ¡Ay! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Báilala, bailala, bailala, bailala! ¡Vamos, Escuela! ¡Una vueltecita para ver cómo es! ¡Una vueltecita para ver cómo es! ¡Una vueltecita para ver cómo es! ¡Y ese zapateadito! ¡Sigue zapateando, sigue zapateando, sigue zapateando, sigue zapateando! ¡Para la familia Cero! ¡Con cariño! ¡Epa! ¡Y ahora, con más sabor! ¡Toma, Tuchela, toma! ¡Pero tienes que entregarme el trabajo primero! ¡Oye, Chapu! ¡Aníbal Acero! ¡Eso sí! ¡Muévete ya! ¡Máilete ya! ¡Gózate ya! ¡Allá en casita! ¡Y gente virtual! ¡Eso bueno! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá! ¡Suavecito, suavecito! ¡Mapidito, mapidito, mapidito, mapidito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Es vida cómica! ¡Es vida cómica! Amores, sobran en la vida Amores, sobran en la vida ¡Escúchalo! ¡Qué te sucede, por qué estás tomando! ¡Salud! Si uno se va No hay por qué llorar Por ese amor Que no te merece ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si uno se va No hay por qué llorar Por ese amor Que no te merece ¡Eso! ¡Eso! ¡Tú! Amiga, amiga Si un amor se va ¡Hilo, hilo! Deja lo que se vaya Amores, sobran en la vida A veces, lo que falta es que me digo ¿Verdad? Son sabios consejos de vida, vida Tú que estás en las pantallas Toma conciencia, mujer ¡Sigue! 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 ¡Es vida, vida! Para todo el Perú ¡Ahí! Es la verdad Él nunca te amó Si se marchó Deja que se vaya ¡Adiós! Si uno se va No hay por qué llorar Por ese amor Que no te merece ¡Prenda y amiga, escucha! Si uno se va No hay por qué llorar Habiendo tantos compras Para escoger ¡Cara! ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Por un falso amor Deja de tomar Deja de sufrir Nos demos la vida ¡Como dice! ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Por un falso amor Deja de tomar Deja de sufrir Nos demos la vida ¡Oh, no, Javier Martínez! ¡Cosemos la vida! Que la vida es una sola De por esta no hay otra ¡Oh, no, eso! Por eso ¡Cosa mientras! ¡La vida es una sola! ¡Cosa lo, cosa lo, cosa lo, cosa lo! ¡Cosa lo, cosa lo, cosa lo, cosa lo! ¡Cosa lo, cosa lo, cosa lo, cosa lo! ¡Cosa lo, cosa lo, cosa lo! ¡Al estilo de Silda, ¡Viva! ¡Cosa la vida! ¡Vive la vida! ¡Cosa la vida! ¡Vive la vida! ¡Con las grandes melodías De nuestra dulce cantadora gualuqueña! ¡Es vida! ¡Es vida! ¡Es vida! ¡Para todo el Perú! ¡Si al mundo también! ¡Es así! ¡Es así! ¡Dale, que dale, que dale! ¡Pásate corazón! ¡Pásate mi vida! ¡Ajá! Y a todo esto ¿Dónde están los solteros y las solteras al extremo? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Sobre! ¡Elevante la mano! ¡Eso, qué bonito! ¡La palma arriba! ¡La mano arriba! ¡Eso! ¡Se baila y se usa! ¡Pásate corazón! ¡Adi! ¡Al estilo de Silda, ¿Viva! ¡Adi! Eso, Mario La Torre Eso Buena el popular gatito La promotora Luisito Oye Cristo, pobre Eso La promotora Busca Buena Odín Eso Porta estilos Purita calidad Eso Vamos Y que siga, que siga la alegría Que siga, que siga Que siga la tarana Al estilo de Esfilda Esfilda, Esfilda Y los encantadores Del escenario Que bonito Wow Se cansaron Ay, 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 claro que no Oye, la gente no se canse Y la gente no se cansa Wow ¡Sí! ¡Eso es! ¿Quién se va a cansar con las canciones lindas de Bill Dávila? ¿Quién se va a cansar con las canciones lindas de Bill Díaz? Gracias por ver el video.